Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. ¿Uno? ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡La hora de los Teletubbies! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Po! ¡Po! ¡Los Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Dicen! ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Oh! 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 ¡ Un día, en el país de los Teletubbies, era la hora de comer tabinatillas ¡Tabinatillas! ¡Tabinatillas! Pero primero, la máquina tenía que hacer las tabinatillas El tren de las tabinatillas estaba a punto de salir ¿Listos, Teletubbies? ¡Tabinatillas! ¡Tabinatillas! La luz se apagó La luz volvió Y el tren paró Se acabó el paseo en el tren de las tabinatillas La máquina de las tabinatillas había hecho un montón de tabinatillas ¡Tabinatillas! 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 Se llama Florence. ¿Qué? La quiero mucho. Y me encanta hacerla reír. Cucú, 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 cucú. Titi, 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 titi. Pepe. Titi, titi, titi. Titi, titi. Ya, ya, ya. Titi, titi. ¡Vaya, tiene hipo! ¡Vaya, tiene hipo! Te quiero, Florence ¡Adiós! 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 ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Hola! Tengo una hermanita pequeña La quiero mucho Y me encanta hacerle reír ¡Cucú! ¡Cucú! Te quiero, Florence ¡Adiós! ¡Hola! 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 ¡Es la hora de los Tilditabis! ¡La hora de jugar de los Tilditabis! ¡La hora de jugar de los Tilditabis! ¡Los Tilditabis! Tilditabis! ¡Los Tilditabis! ¡Tilditabis! ¡Los Tilditabis venían a jugar! Dada, Humbi-Cumbi, Ba y Pink ¡Va, va, va, va! ¡Tidlitaubbies! ¡Qué buen que... ¡Oh, oh! ¡La chala! Le tocaba a Po jugar con los Tidlitaubbies. ¡Bien! ¡Juega con los Tidlitaubbies! ¡Juega con los Tidlitaubbies! ¡Hola, Tidlitaubbies! Dada, Umbi, Umbi, Ba y Pi quieren jugar con Po. ¡Po jugó poniendo las manos en la cabeza! ¡Po jugó poniendo las manos en la cabeza! ¡Papá! 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 ¡Tidlitaubbies! ¡Jugar con las manos en la cabeza! ¡Papá! ¡Va! ¡Ahora! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Papá! Po pone a los Tidlitaubbies muy contentos. ¡Muy contentos! Po quiere mucho a los Tidlitaubbies. ¡Papá! ¡Va, va, va, va! Po quiere mucho a los Tidlitaubbies. ¡Papá! Pero ya es hora de irse. ¡No! ¡Hora de irse! Dada, Undipundi, Ba y Ping. Adiós, Tidditavis. Volveremos a jugar pronto. ¡Va, va, va! Volveremos a jugar pronto. Los Teletavis adoran a los Tidditavis. ¡Los Teletavis adoran a los Tidditavis! Y los Teletavis se adoran entre sí. ¡Yasú fuerte! ¡Yasú fuerte! ¡Yasú fuerte! Y los Teletavis se adoran entre sí. ¡Es la hora del Tavi adiós! ¡Es la hora del Tavi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletavis! ¡Adiós! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós!